Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Viva X90 Pro. Para eso hay que acceder a la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Información del teléfono, la última de aquí. Y más abajo abrimos Información de software. Y aquí pulsamos varias veces Número de compilación, y lo hacemos hasta que aparezca en la pantalla más abajo la información que ya somos desarrollador. Entonces pulsamos atrás, dos veces, volvemos así a Ajustes. Y aquí abrimos la penúltima pestaña de Ajustes, Sistema, y las opciones para desarrolladores, como ves, se encuentran ahora aquí más abajo, la última opción. Aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí también puedes desactivarlas en un clic, de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te entre comentar ahí abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!